Ya se forjó y se rola Villentes hay, me sobra Baby Jirer y una güera bailando Su bato no sabe que anda de antro Y en un kelcán paseando Almaca escuchando En mi cuello, un cubanón Y en mi muñeca, abria y un patiexón Siempre pendientes del fondo Suela, quesano y huitón Fue hernito a su lado, a mi lado Y el corazón acelerado Por el malecón, fresas Las morritas son cachas De pantera, donde sea Que al cabo la charola pesa Y que al cabo la charola pesa Con Pachema Y que suena macizo a los de las trece Así mero viejo Por el insta me habla Pa' volver a mi cama Ando bien loco, siento estar soñando Sepa la verga si esto está pasando Soy fan de los excesos La güera es parte de ellos Una pluma para seguir volando Sin pasaporte cuando ando viajando Y siempre pendientes del fondo Suela, quesano y huitón Fue hernito a su lado, a mi lado Y el corazón acelerado Suena el corrido Pluma que hacia abajo a cois Ojos colorados por el gallo Y bien pendiente los chavalos Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh CC por Antarctica Films Argentina